Y pues aquí tenemos la dirección completamente nueva, aquí pues todavía se está haciendo el armado correspondiente, se está poniendo sus bieletas, todavía hay que engrasar, poner los cubre polvos nuevos señores. Estamos viendo que ya la dirección la desmontamos, lamentablemente siendo nueva, falló. Señores, pues nuevamente estamos con ustedes, como ustedes pueden observar, tarde como siempre, pero pues dado que este vehículo presenta varios ruidos, es normal que ahorita lo vean un poco de aceite dado que le estuvimos haciendo pruebas quitando la tapa de punterías, pero pues se necesitaba para poder llegar a este diagnóstico señores. No con esto estoy diciendo que se va a corregir el problema o no, pero es un paso a seguir antes de diagnosticar algo más grave. Y pues ustedes me van a decir, pues a qué se refiere, bueno este vehículo en particular es un motor Mitsubishi 2.0, si no estoy mal, presentaba sonido en las punterías señores, un sonido bastante fuerte, vamos a decirlo así. Ahí tenemos unas fotos señores, que al final de todo esto se les va a mostrar. Aquí nosotros ya encasquillamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuerdas señores. Esta flauta estaba completamente suelta, solamente los dos tornillos que están aquí en la orilla eran los únicos tornillos que la sujetaban. La flauta de arriba realmente la desmisión estaba bien, si venía apretada, pero ahorita vamos a empezar a dar los torques para que pues esto si realmente era el problema que la lubricación aquí por donde llena las flautas, aquí estamos viendo todos los orificios, era el problema señores de que los buzos estuvieran guangos, pues aquí nos vamos a dar cuenta. Bueno, una, pues la tapa de punterías está completamente aplastada, donde sellan pues nuestras gomas, dos, el cliente también lo trajo porque esta bujía se llenaba de aceite, dado que este tubo señores ya lo mandamos expandir, porque este tubo venía completamente flojo y pues le cambiaron los empaques pensando que eran los empaques, pero el tubo estaba completamente suelto. Y pues bueno, aquí yo quiero que se enfoquen en ese tornillo señores, vean como, pues quien sabe que le hayan puesto, vean como está completamente barrido de las cabezas, y me van a decir, no, ese tornillo es así, entonces vamos a ver un tornillo menos barrido señores, este es un tornillo astreado, y pues del otro lado estamos viendo como está completamente deforme, de que ya hasta le dieron como unos golpes, yo creo que hasta para quitar la cabeza de este vehículo, la verdad va a ser un dolor de cabeza que esperemos no llegar a eso. Y pues bueno, recuerden que sonaban las punterías, pero era fuerte señores, el sonido era fuerte, y también tenía una pequeña inestabilidad, porque no voy a decir que la inestabilidad era mucha, si tenía una poca, pero también señores cuando nosotros vinimos y revisamos nuestros buzos, bueno aquí ya nosotros los metimos dado que no tienen los seguros, dos señores buzos estaban al revés, y muchos me van a decir, ay como se dio cuenta, pues esto es sencillo de ver señores, eso ahorita lo sacamos, pero vean, el buzo tiene un pequeño orificio por donde va a cargar señores, en la parte interna tenemos el alivio del buzo, y cuando se desmontaron venían así señores, en la flauta de la admisión, y solamente en dos, no recuerdo cuáles eran, nada más me acuerdo que era este de aquí, y uno de por acá señores, pero pues cuando ustedes lo quitan lleno de aceite, la verdad se empezaron a caer, dado que pues ustedes lo vieron, no traen los seguros, y pues bueno, vamos a poner la flauta, ya le destapamos los hoyos de lubricación, que están aquí señores, también algo que yo les quiero mostrar, a ver si se ve aquí, es que a alguien se le ocurrió la genial idea de estarlos golpeando, yo creo porque veían que escupía aceite, así están todos señores, no hay uno que no esté golpeado, aquí le dieron como con un punto, ahí se ve, vamos a ver los del otro lado, vean como todos están golpeados, sale, y pues bueno, solamente es como comentario para que pues a ustedes no les pase, pues vamos a empezar a instalar esto, solamente como comentario, observación, recuerden que este era el paso a seguir, antes de hacer otras cosas, ¿por qué? porque por esto señores, si no tenemos puesta la flauta, había pérdida de presión de aceite, y pues por ende también se generan ruidos, entonces hasta que yo no ponga esto, realmente no puedo revisar una presión de aceite real, y también no puedo garantizar que con esto solamente se vaya a componer el ruido, pues seguir el ruido persistiendo, depende del tiempo que el carro ha estado trabajando así, bueno señores, continuando con este Mitsubishi Lancer del año 2004 señores, pues estamos reemplazando la caja de dirección, dado que pues era un poco más económico, y pues más viable, verdad, cambiar la dirección, que repararla por los daños que tiene, ahorita a continuación se los voy a mostrar, algo bien importante señores, voy a pedir que se enfoquen un poquito de este lado, aquí señores, estamos viendo que simplemente para quitar esta dirección señores, lo que tuvimos que hacer, o más bien tuvo que hacer mi carnal, fue colgar el puente, pues ahí se alcanza a ver, aquí podemos ver esos cables, no se están estirando señores, uno es del sensor de oxígeno y el otro es de las mangueras, nada de eso se está estirando, recuerden que tuvimos que desmontar el soporte que va a la transmisión, para poder colgar el puente y sacar nuestra dirección, y pues aquí tenemos la dirección completamente nueva, aquí pues todavía se está haciendo el armado correspondiente, se están poniendo sus bieletas, todavía hay que engrasar, poner los cubre polvos nuevos señores, y pues bueno, aquí está el soporte de la transmisión, como yo se los comentaba, va aquí encima, entonces es un poco complicado señores, de estar moviendo todo esto, para poder reemplazar esta dirección, algo de lo que nos dimos cuenta, es que pues bueno, aquí pues no estamos viendo que estén las terminales, pero la terminal de este lado ya no funciona señores, ya tiene juego axial, aquí se lo vamos a pasar a decir al cliente, a ver si ahí se ve, espero que se vea, pero mira, ya tiene mucho juego axial, cuando la otra terminal está en completamente un buen estado, aunque está usada, y pues bueno, aquí está el Mitsubishi por la parte de abajo, aquí tenemos el escape, que hubo que colgarlo, ahí se ve el puente, que está sostenido por las rótulas, de ahí no lo zafamos, y pues aquí se ve todo el residuo de aceite, que tiraba, todavía se va a hacer la purga, y lavado de mangueras señores, y no tanto exterior, sino interior señores, para el aceite nuevo, que se le va a poner al vehículo, pues todo esté completamente limpio, no tengamos residuos, de polvo, tierra, lodo, en las mangueras, dado pues en las condiciones que, se encuentre el vehículo, todavía tiene otras fugas señores, pero pues también tiene otros, problemas, pues bueno, estamos viendo, que ya la dirección, la desmontamos, lamentablemente, siendo nueva, falló, es parte de, pues comprar piezas, pues no originales, incluso a veces, las originales llegan a fallar, pues a veces, cuanto más partes, que no son originales, en este caso, pues vamos a retirar, ahí mi hermano, está retirando las, las terminales, este, vamos a desarmarla, vamos a quitar los cubre polvos, y vamos a volverla a empaquetar, tal y como venía, el cliente, está aquí con nosotros, pues, se le mandó a hablar, porque, pues, la pusimos, y empezó a tirar, este líquido, por la parte de arriba, de la válvula, entonces, pues esto se va a ir a garantía, y este, si le dan otra dirección, al cliente, pues ya la vamos a montar, y pues esperemos, que esto, esto se termine, ya para que podamos entregarle, este, lancer, modelo 2004, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 3, 6, 7, 7, 9, 9, 10, 7,